Bueno, pues va llegando, ya llegó a la cita, como le habíamos anunciado desde el principio de este programa, charlaremos una buena parte de este programa con Beatriz Paredes, que aspira a ser candidata de su partido, es la única que ha levantado la mano, así que ya prácticamente ya es la buena, para llegar a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, qué gusto, perdón por el retrasito, pero es que ya saben cómo es el tráfico de estas horas. Ya ves el tráfico de la ciudad, si lo arreglas todos votarían por ti, ¿eh? Bueno, bueno, entonces ya tendré que pensar en esos aparatitos que traían los supersónicos volando, ¿no? Y así fue que... Oigan, yo le quiero preguntar, ¿pero no sería como un acto de congruencia también renunciar a un partido que en 17 estados de la República votó en contra del derecho a decidir de las mujeres? Porque usted es feminista. Yo soy feminista, luego mis amigas feministas a veces me querían, a veces no, en fin, forma parte de esta circunstancia. Pero como feminista también soy demócrata, y creo que una convicción de los demócratas es dar los debates de manera intensa, expresar sus razones, pero si formas parte de un cuerpo colegiado, yo te diría que muchos PRDistas hubieran renunciado cuando Jesús Ortega firmó un pacto y un convenio con el PAN, que por cierto impulsó estas reformas, y cuántos PRDistas renunciaron al PRD masivamente. Entonces, me parece que hay realidades concretas y específicas. En el caso mío, dimos una gran batalla y un gran debate hacia el interior del PRI, es un partido que bajo mi conducción siempre respetó las realidades regionales, hubo votos divididos, no todos los legisladores locales del PRI, como no todos los del PAN, como no todos los del PRD votaron en el mismo sentido, es un tema muy controvertido en donde yo ya expresé mi posición. Oye Beatriz, y hablando de eso, ¿por qué no has hecho incidencia feminista en tu partido? Bueno, si no hacer incidencia feminista es lograr que cuando fui presidente del partido, la candidata a la presidencia municipal de Puebla, mujer, recuperar el municipio de Puebla, la candidata a la presidencia municipal de Aguascalientes, mujer, recuperar el municipio de Aguascalientes, la candidata a la presidencia municipal de Mérida, recuperar el municipio de Mérida, ganarán mujeres todo el área metropolitana del Estado de México, bueno, yo te diría que soy más un agente de hechos que de presunciones. Bueno, vaya la canción, de manera de tener un diálogo, yo ahorita te la canto, ya luego si quieres me respondes a algo de lo que te planteo por acá. Y si quieres hacer coro, pues también. A ti que te llamas Beatriz, te apellidas paredes, a ti que dices defender a todas las mujeres, hoy debes tener el corazón dividido, pues hay tanto macho ahí en tu partido, no más pienso en el candidato que han elegido. El señor de la casa. A ti que has leído más libros que el tal Peña Nieto, a ti que llevas tu huipil colorido y coqueto. ¿Acaso no sientes el ánimo inquieto si baja un avión con dinero repleto y todos te dicen a coro que es una obra duarte? Al Prito le diste tu vida, tu amor y tu espacio. Pal Prito eres la más moderna entre tanto cretáceo. Ya fuiste la reina pa' los tlaxcaltecas y hoy quieres tributo ya de los aztecas. Supongo que ya la gaviota hasta es tu comadre. Quisiera saber si Beatriz es como las dos Fridas y bajo el huipil hay dos Beatrices escondidas. La culta sensible, mujer entrañable, la que te conmueve en su prosa sin fin y la otra que eleva entre el brazo de Mario Marín. Beatriz quería ser marinera y hacerte a la mar. La vida te hizo capitán de cualquier manera. Hoy quieres vencer a Isabel y a Mancera más debes bajar al nivel de la acera si quieres te invito a unos tacos que no tienen madre. ¡Qué bárbaro! ¡Buenos, bueno! ¡Buenos, bueno! Junto con Martín Dolan y Julio Ardoña. ¿Usted cree que sería bueno para el país que un político homosexual saliera públicamente del clóset? Pues depende del tamaño del clóset. ¡Buenos, bueno! Sale fácil, no es problema abrir las puertas. Si es una puerta chiquitita y cuando termine de salir ya lo agarraron a palos todos los conservadores, pues hay que ver, hay que ver. Gracias Beatriz por esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Tenemos que ir a la primera de varias. Y que venga yo más afinada. Eso. La ensayada. La cancionero. Eso. Eso. Gracias Beatriz. Un ensayín, eso está bien. Nos vamos señores, señores. Gracias por su permanencia aquí en el hueso.